¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y por fin, hoy Ubisoft trae información sobre la nueva operación que vendrá en este año 5 Array Muchichi que tantos de vosotros y yo personalmente estaba esperando con ansia Tenemos aquí, como podéis ver en el título del vídeo y aquí mismo Operación Steel Wave Sí, así es como se va a llamar esta futura operación de R6 Que la verdad es que tiene un nombre muy poco peculiar, ¿no? Poco peculiar, ahora iremos un poquito más a fondo Pero bueno, la verdad es que muchos de vosotros y yo también personalmente, como he dicho antes Necesitaba esto, necesitaba información sobre la nueva operación Que iba a ser la nueva operación, que iba a traer la nueva operación Y de momento solamente se sabe esto, el nombre de la nueva operación Que como digo, será Steel Wave Vendrá, no se sabe cuándo, no se sabe fecha Pero bueno, yo que sé, por lo menos tenemos el nombre que es lo importante También tenemos el tema de cómo van a ser los operadores Eso sí que es cierto, pero ahora iremos más a fondo con eso Así que nada más que deciros, gente Si os gusta este tipo de vídeos Solamente os pido de que os dejéis un pedazo de me gusta Activen la campanita para que os llegue la notificación de estos pedazos de vídeos Vale, que ya sabéis que la información de Remusicha aquí en este canal está al punto Y poquito más, activen la campanita para que os llegue la notificación Suscribiros al canal que es totalmente gratis Y ahora vamos a lo importante Ahora vamos con lo bueno Ahora vamos a hablar sobre esta nueva operación de Steel Wave Sinceramente, en esta operación debería Bueno, debería, va a venir Por la gente que no lo sepa y tal Early work de casa Así que, lo dicho, tendremos esta operación Early work de casa al completo Lo podremos disfrutar, lo podremos jugar Y lógicamente cuando salga disponible Lo jugaré y lo tendréis en el canal Así que, atentos Pero sinceramente lo que no entiendo Lo que no le puedo sacar a un significado He estado antes viendo y tal Es el tema de los escombros Los, el tema de estos pequeños, pues eso Ladrillos Como si fuese una ciudad Eh, destruida Por así decirlo Cuando no vamos a tener En esta temporada En esta operación No vamos a tener Eh, nuevo mapa Solamente vamos a tener un rework Así que no entiendo mucho El significado de estos escombros Sinceramente, no lo sé Pero bueno, lo importante es Que ahora Si aumento la pantalla Como bien estáis viendo Hay ahí dos personas Yo no sé Quienes son esas dos personas Pero me viene Una tremenda idea A la cabeza De quien podrían ser Y si Los nuevos operadores Que tendremos En esta operación Steel Wave Que la verdad Es que Sinceramente A ver No tiene mucho misterio Esto es un tío Y esto es una tía Simplemente por el cuerpo Yo creo que si Vamos Y por el pelo También te digo Pero bueno Sinceramente Si puedo decir algo Es que También Podemos Si aumentamos un poquito más Incluso podemos ver El tema Del armamento Tiene Como un Como un arma secundaria No sé Sabes Pero tiene Esa es su arma secundaria Y esta es su arma principal No se distinguen Sinceramente Quiero decir No se sabe cual Va a ser el arma Pero si que es cierto De que podemos perder Que es un chico Y una chica Que pensáis señores Ahora Necesito Opiniones en los comentarios Hipótesis en los comentarios Eh Que pensáis Que van a hacer Eh Como se van a llamar Y que icono Van a tener Quiero decir Si se va a aparecer A por ejemplo Ivana Si se va a aparecer A Finca Si se va a aparecer A Fuce Sabes Cualquier de estos operadores Cualquier operador Que pensáis Como digo Es un chico Y una chica No se sabe Si la chica Por ejemplo Que creo que es esta Efectivamente es esta Eh Va a ser defensor Al atacante Supongo Y deberían Eh Traer un atacante Y un defensor En este caso No se sabe De los dos Cual va a ser Ni el atacante Ni el defensor Lógicamente Eh De esto No se ha hablado nunca De hecho No ha habido Ninguna filtración Hasta día de hoy Que lo han hecho oficial Sobre el nombre De esta temporada Vale Cosa Que es Una de las primeras veces Por no decir Que nunca lo han hecho Eh No ha habido Ninguna filtración No ha habido Absolutamente nada No se ha hablado de esto Absolutamente nada Y como digo Y como digo Es algo Que como digo Nos ha venido A todos A mi Yo lo he visto En twitter Y en serio WTF Y efectivamente Si Tenemos Esta Steelwave Esta operación Steelwave Que como digo Tiene muy Pero que muy Buena pinta Sinceramente Los escombros No le saco No se Sabes No le saco El sentido Porque Sinceramente El mapa Que vamos a tener Hoy Que vamos a tener Hoy Ojalá Hoy Que vamos a tener Esta temporada Va a ser Pues eso Va a ser El mapa De casa El world De casa Entonces No se A que se refiere O con Que va Con que va Relacionado Realmente Estos escombros Porque como digo Es como una ciudad Destruida Eso si Molaría muchísimo Que en un futuro Metiese un mapa De una ciudad Destruida Más grande Sabes No se La verdad Que molaría muchísimo Pero bueno Sinceramente No puedo sacar Muchísimo Más de aquí El tema De los operadores Vemos a dos personas Que supongo Y serán Los nuevos operadores Uno Que es un chico Y otro Que es una chica Y sinceramente El tema De los escombros Pues no le saco Ninguna conclusión De todas formas Si vosotros Le sacáis alguna conclusión Alguna idea Alguna hipótesis Cualquier cosa En los comentarios La verdad Es que se agradece Muchísimo Así que Nada más que deciros Operación Steel Wave Veremos a ver Que tal sale Veremos a ver Que tal Time Vamos Ubisoft Vuelve el hype Nos vemos En el siguiente video Directo Gracias por todo el apoyo Decidme en los comentarios Que pensáis Que opináis Un like Se agradece Una suscripción Más de lo mismo Activo la campanita Para que os llegue La notificación De todos los videos Que veáis subiendo al canal Y nos vemos En el siguiente video Directo Adiós